Sobre una sola persona gira toda la actividad política de Puerto Gaitán, el alcalde Oscar Bolaños. Él toma todas las decisiones públicas del municipio desde hace 11 años. Él fue el jefe de los cuatro candidatos a sucederlo en esta elección. Vote con independencia. La alianza Noticias 1 y la silla vacía lo informa para que haga su elección. En las esquinas y calles de Puerto Gaitán, todas las disputas electorales conducen a Oscar Bolaños. Su actual alcalde es el personaje más amado y odiado por los habitantes en estos momentos. Fue alcalde en el periodo 2001 y 2003 y repitió en el 2008. En el interín de estos dos periodos, su cuñado asumió su puesto, es decir, el control político de Bolaños sobre el Puerto Gaitán. Lleva 10 años. Hoy todos los candidatos para bien o para mal tienen o tuvieron algún nexo con él. Sí, han sido todos contratistas del municipio de Puerto Gaitán, excepto el señor personero de entonces, que hoy es candidato por el partido de la U y un candidato indígena. Por eso sus tentáculos se extienden a cada uno de los aspirantes. Edgar Humberto Silva fue personero desde 2001 hasta hace un año, cuando renunció para ser aspirante a la alcaldía. En Puerto Gaitán aseguran que el candidato promocionado por Bolaños es Silva. Ciertamente no. He sido amigo de él como de los demás por muchos años. Cuando la gente no tiene los argumentos necesarios y los votos suficientes para derrotar a otra persona, acuden a esos comentarios malintencionados. Acá todo el pueblo lo sabe, eso no es secreto para nadie, que se está patrocinando un alcalde, que se le está poniendo todo en bandeja. Vemos que el Polideportivo El Popular, que es el escenario más grande que tiene el municipio, hoy sí se lo prestaron al candidato que apoya al alcalde. Natalia fue la representante legal del consorcio Agualiva, responsable de la ejecución del proyecto de los servicios públicos de los indígenas, que el actual alcalde gestionó. Ella asegura que ya no tiene nexos con Bolaños. Yo fui representante legal de dos consorcios que contrataron con la administración municipal en este periodo. La doble moral de alguno de ellos ha permitido precisamente enjuiciar a la actual administración cuando ellos fueron contratistas de horas como la que usted me menciona. Luzmari Torres, aspirante por el Partido Liberal, fue su jefa de prensa en todos los periodos, pero algo pasó y rompieron relaciones. Hoy Luzmari Torres se dio cuenta que la oportunidad es de todos y que los recursos son de todos y que no solo en la casa del alcalde y los contratistas se hace mercado. Los seres humanos tenemos ese tipo de comportamientos y eso no me corresponde juzgarlo a mí. La candidata Natalia Leiva, por cambio radical, llegó desde Fusagasugá hasta Puerto Gaitán para ser contratista de Bolaños. Es la responsable de este tipo de obras. No hay que negar que de alguna u otra manera tuve alguna relación con la administración. Los tentáculos de Bolaños llegan también a otros aspirantes. Menos populares entre los habitantes de Puerto Gaitán. José Ricardo Landaeta, candidato del PIN, también trabajó para el grupo de Bolaños. El Partido Verde no se salva. Juan Carlos Arcesio fue contratista y jefe de debate de la campaña por la alcaldía del cuñado de Bolaños. Los únicos que no están vinculados son Alirio Ruiz por el partido así. Y el indígena Máximo Martínez, candidato del Partido Conservador. Busqué el aval en el PIN, en el Mira, incluso en el Polo y no pude alcanzar. Martínez asegura que los conservadores están apoyando a Silva. Vote con independencia. La Alianza Noticias 1 y la silla vacía lo informa para que haga su elección.